Hola como les va, soy Tezca y hoy les hablaré de la segunda parte de uno de los Gorgonopsios más conocidos, tanto que hasta se lleva el crédito de haber inspirado 3 versiones audiovisuales de Gorgonopsios. Esta es solo la segunda parte, y si quieren ver la primera, les dejo una tarjeta acá arriba para entrar al video. Paleocología. Gorgonops vivió en varios lugares, como varias formaciones, y zonas de ensamblaje. Acá les contaré esos lugares, y los animales con los que convivió. Zona de ensamblaje de propidóstoma. Las rocas conservadas muestran que el ambiente de depósito de esta biozona, se formó en un ambiente lacustre y desbordado, que fluía hacia el norte en largos y serpenteantes ríos. Sin embargo, el clima fue estacionalmente seco, debido a la presencia de precipitaciones de carbonato de calcio en las areniscas. Gorgonops convivió en esta zona con varios decinodontes, como tropidostoma, endotiodon, pristerodon, y dictodon. También hay pequeños pterocefalos basales, como ictidosucoides. Sinodontes basales, como porcinosucus. Otras especies de Gorgonopsios, como licenops, y cionosaurus. Para reptiles, como parellasauros. Ternopondilos, como rinesucus. Y varios peces, como namaictis, y aterstonía. Sin olvidar la presencia de vegetación, como los árboles glosopteris, y agatoxilón. Zona de ensamblaje de cistecefalos. Las rocas sedimentarias son principalmente arenisca, capas de lutita que contienen mudstone, limolita, y arenisca fina. Gracias a eso, se cree que las areniscas se depositaron en amplias llanuras aluviales donde la baja sinuosidad fluían los arroyos, mientras que la roca de barro se acumulaba en las llanuras aluviales que flanqueaban estos arroyos. En esta viozona habitaron varios decinodontes, como cistecefalos, aulacephalodon, oudenodon, endotiodon, y dictodon. Terapsidos basales, como epetosquilax. Burnetiamorfos, como lemursaurus. Algunas especies sin identificar de terocefalos. Otras especies de gorgonopsios, como lysenops, rubirgea, y dinogorgón. Varios parareptiles, como parellasaurios, oveneta, y milereta. Y tenopondilos, como rinesucus. Zona de ensamblaje de pristerronatus. Este es un caso diferente, ya que en esta zona de ensamblaje, solo vivió una especie de gorgonops, la cual es gorgonops queseri. Sobra decir que este lugar, al igual que las otras viozonas, en su tiempo era una llanura fluvial. En esta viozona habitaron decinodontes, como dictodon, endotiodon, y pristerodon. Pterocefalos, como pristeronatus. Algunos parareptiles, como bradisaurus. Pantestudines, como enotosaurus. Varios varanótidos, como eleosaurus. El biermosuque basal, y posaurus. Algunos peces, como namaictis, y aterstonia. Tenopondilos, como rinesucus. Sin olvidar a la vegetación de la viozona, como el árbol losopteris, y los equicetales, giloteca, y esquizoneura. Formación chiotarets. Esta formación se encuentra en Malawi, teniendo solo a una de las posibles 6 especies de gorgonops, siendo esa gorgonoptic selle. Pero muchas personas creen que la formación, es una parte de la zona de ensamblaje de cistecefalus, debido a que cerca de la formación, se encontraron algunos especímenes de ese género. En esta formación gorgonoptic selle convivió con varios animales, entre ellos varios decinodontes, como odenodon, y endotiodon. Viamos uquios, como lende. Gorgonopsios, como el urognatus, licenops, y unos gorgonopsios indeterminados. Y tenopondilos, como rineseps. Y por si se lo preguntan, así se vería un mapa de la época de gorgonops, si agregamos los lugares donde habito. Acá siendo los gorgonops sudafricanos, y acá el gorgonops de Malawi. Especies válidas. Ahora iré nombrando las tres especies de gorgonops que son consideradas oficialmente válidas, ordenadas desde el que se describió primero. Gorgonopastorius. Descrito por Owen, en 1876. Su nombre se traduce como. Cara de gorgona feroz, o cara de gorgona salvaje, seguramente en honor a los colmillos del animal. Este era un gorgonopsio de tamaño pequeño, teniendo una longitud de 1,20 centímetros. Vivió en ambientes húmedos, como un ambiente lacustre y desbordado, con largos y serpenteantes ríos, y llanuras fluviales con arroyos, pero con varias temporadas de sequías, en lugares como la zona de ensamblaje de tropidostoma, y la zona de ensamblaje de cistecefalus. Esta especie vivió desde el Capitaniano, al Wuchapingiano en Sudáfrica, en las provincias. Cabo Norte, Cabo Occidental, y Cabo Oriental. Gorgonopastorius. Descrito por Grom, en 1912. Su nombre se traduce como. Cara de gorgona de Wax, en honor al reverendo Wax. Esta especie cuenta con un sinónimo, Sinognatus Waxi, descrito por Grom, en 1912. Y su nombre se traduce como. Mandíbula del cachorro de León de Wax. Con un cráneo de 29,5 centímetros, esta especie media a 1,73 metros de largo. Vivió en ambientes húmedos, como un ambiente lacustre y desbordado, con largos y serpenteantes ríos, y llanuras fluviales con arroyos, pero con varias temporadas de sequías, en lugares como la zona de ensamblaje de tropidostoma, y la zona de ensamblaje de cistecefalus. Esta especie vivió desde el Capitaniano, algún chapingiano en Sudáfrica, específicamente en Cabo Occidental. Gorgonoplongifrons. Descrito por Augaton, en 1915. Su nombre se traduce como. Cara de gorgona con frente larga, refiriéndose seguramente a lo largo de su hocico comparado a las dos especies anteriores. Esta especie tiene un sinónimo, Gorgonoplongifrons, descrito por Augaton, en 1915, y su nombre se traduce como. Mandíbula de gorgona con frente larga. Con un cráneo de 30 centímetros, Gorgonoplongifrons alcanzó un promedio de 2 metros de largo. Vivió en ambientes húmedos, como un ambiente lacustre y desbordado, con largos y serpenteantes ríos, y llanuras fluviales con arroyos, pero con varias temporadas de sequías. En lugares como la zona de ensamblaje de tropidostoma, y la zona de ensamblaje de cistecefalus. Esta especie vivió durante el Wuchapingiano, en la provincia Cabo Occidental. Posibles especies válidas. Estas son especies que por alguna razón se tiene dudas de su validez. Iré nombrándolas a las tres, en orden desde la que se describió primero. Gorgonopsegupaquinatus. Descrito por Watson, en 1921. Su nombre se traduce como, cara de gordona con la verdadera mandíbula gruesa, por razones que su servidor desconoce. Esta supuesta especie tiene dos sinónimos. Leptotrachelus eupaquinatus, descrito por Watson, en 1921, y su nombre se traduce como, cuello delgado con la verdadera mandíbula gruesa. Y el otro es Leptotracheliscopsegupaquinatus, descrito por Watson, en 1921, y su nombre se traduce como, cara con cuello delgado con la verdadera mandíbula gruesa. Un verdadero pupurri etimológico. El tamaño de esta especie es desconocido, pero se menciona que era un juvenil de tamaño mediano, así que no debió ser mucho más pequeño que Gorgonopastorus. Vivió en ambientes húmedos, como un ambiente lacustre y desbordado, con largos y serpenteantes ríos, pero con varias temporadas de sequías, en lugares como la zona de ensamblaje de cistecefalos. Vivió durante el Guchepingiano, en la provincia cabo occidental, Gorgonopdikseye. Descrito por Watson, en 1926. Su nombre se traduce como, cara de gorudona de Dixey, en honor a Dixey, un paleontólogo que participó en las excavaciones de la localidad en la que se encontró esta especie. Esta especie tiene un sinónimo, Chihutasaurus dixeyi, descrito por Watson, en 1926, y su nombre se traduce como, lagarto de chihuta de Dixey, siendo chihuta el nombre de la formación en la que se encontró el espécimen. Este animal vivió en la formación Chihutabets, durante el Guchepingiano, en Malawi, específicamente el distrito de Runfi. Gorgonopdikseye. Descrito por Grohili, y Schroeder, en 1934. Su nombre se traduce como, cara de gorudona de Keser, en honor a una persona llamada Keser. Esta especie tiene un sinónimo, paquirrino Keseri, descrito por Grohili, y Schroeder, en 1934, y su nombre se traduce como, nariz grosa de Keser. Con un cráneo de 35 centímetros, su tamaño seguramente era de 2 metros de largo. Esta especie vivió en llanuras fluviales, en la zona de ensamblaje de Pristerronatus. Esta especie vivió durante el Capitaniano, en Cabo Occidental. Acá termina el video. Y quería pedirles disculpas por tardar tanto en subir este video, porque he tenido varios problemas en el ámbito personal. Pero como están viendo, poco a poco estoy reactivando mis canales, para volver a ser lo que era antes, un creador de contenido que subía videos cada semana. Bueno con eso fue todo, espero que les haya gustado mi video, y esperen para una próxima entrega.